¿Qué es Hipólito Mejía? Hipólito Mejía ha tenido participaciones en estas dos semanas en múltiples medios de comunicación. Y eso es lo primero que tenemos que tomar como punto de partida. Porque Hipólito a pesar de venderse, bueno de hecho él es así en verdad, como una persona de trato cálido. La realidad es que Hipólito no es un hombre de estar dando participaciones mediáticas a cada rato. No es que él le repela eso, sino que no es la persona que va a estar constantemente en medios. No con el ritmo en el que él ha estado participando en estas últimas dos semanas. Es evidente que eso pertenece a una agenda que tiene una finalidad y que la finalidad de esa agenda no es satisfacer los intereses del presidente Luis Abinader, sino los propios de él. Con lo cual, de entrada, eso no es algo que tenga que ser malo en lo absoluto. Ahora, ¿cuál es el tema recurrente en sus participaciones? Bueno, él menciona a Raquel Peña, la vicepresidenta. El tema de su hija es ineludible. Y lo último que hace, y ya lo dijo, ya lo dijo sin pelos en la lengua. Y usted va a ver el video en la parte final de este comentario. Hipólito lo dijo. Hipólito lo acaba de confesar. Hablando del tema de las mujeres en política, se le toca, entre comillas, casualmente, la tecla de una mujer presidente en la República Dominicana. Se la pusieron fácil a Hipólito. Y ahí lo dijo. ¿Qué le espera que esa próxima o primera mujer presidente sea su hija? Y de eso se trata. Señores, hay un giro en el tema de Carolina. Ya ella no va a querer la vicepresidencia. Ya ella no va a forzar el mingo con eso. Y tampoco va a forzar el mingo con un cargo electivo en el 24. Entiéndase. Evidentemente, cualquier cosa que no sea la sindicatura, pero caramba. Después de eso, senador, senadora, pero no. No es por ahí que van los tíos. Lo que se está proponiendo ahora es la posibilidad de apoyar la reelección. Claro, esa es la primera opción. Pero con la garantía de un pacto. Un pacto en el cual el presidente se compromete a apoyar en el 2028 la candidatura presidencial de Carolina Mejía. Esto es interesante porque a todo presidente le agrada la idea romántica de que una vez sale del poder quedar siendo él ese ente monopólico o ese ente que monopolice el poder del partido. Pero con una persona como candidata a la presidencia como Carolina y con el potencial de que llegue, eso quedaría en menoscabo. Así que a mí no me luce rápidamente que el presidente se sienta cómodo con ese pacto. Sobre todo cuando se trata de una familia que está haciendo linaje en la política. Porque lo digo desde ahora, Garrigó, Garrigó, el nieto de Hipólito, ese también va a aspirar. Soy el primero en decirlo, en afirmarlo. Garrigó, Juan Garrigó, que es hijo de Carolina, ese también en su momento va a aspirar. Entonces, Luis Abinader, yo diría que ha sido sorprendido con esto. Aquello de, bueno, no hay problema, no vamos, olvídate de eso. Carolina ya no quiere la vicepresidencia. Ahí Luis respira, pero una semana después o dos semanas le llega a lo otro. La propuesta de apoyar a Carolina, ella se alinea, coge lo que le ponga, pero en el 28 ella tiene que ser la candidata. Eso genera problemas, porque incluso, oigan esto, hay personas ahí que también tienen aspiraciones presidenciales y que también tienen la expectativa de que en el 28 el presidente mismo les diga, tírate, que yo te apoyo. Que aunque yo no diga abiertamente tal cosa, yo te apoyo. Entonces, cuando usted agarra y hace público un pacto en el cual ya se sabe que el presidente en el 2028 va a apoyar a Carolina, esa gente que tenía esa expectativa, aunque usted no la nombre o no la ratifique o no le diga, etcétera, esa gente va a perder el entusiasmo. O sea, aunque ellos no sepan de manera precisa que son ellos el elegido, pero la incertidumbre, la expectativa de poder hacer que el presidente los tome en cuenta, juega a favor del mandatario, usando su entusiasmo y esperanza como combustible, como energía. Esa es tan solo una de las razones por la cual casarse con Carolina en ese ámbito no sería positivo para el presidente. Y lo interesante de esto es que Hipólito lo sabe. Hipólito sabe que en el momento que hace que Luis se comprometa con Carolina, está debilitando su reelección a men de que él le garantice el apoyo. Le han cambiado el juego al presidente Luis Abinader de un día para otro. Y una vez más lo ha hecho Hipólito Mejía. Nadie esperaba en este país que al presidente se le dijera, mira, no hay problema, ella no va a ser la vicepresidenta, está bien, no queremos discusiones con Manuel, vamos a dejar eso así. Ella no quiere seguir en la sindicatura, pero tú tienes una reelección ahí, que viene por ahí a la vuelta de la esquina y no te conviene una división más, aparte de la de Guido y la de Abulquerque. Así que es de lo que hay. Te apoyamos ahora y en el 28 tú apoyas la candidatura presidencial de mi hija. Simple. Simple que Hipólito le haya cambiado el juego, pero las repercusiones para el presidente no, no son tan simples. La Quinta Pata, nuestro nuevo proyecto de la cadena Resorte Media. Ustedes pueden entrar directamente al canal de La Quinta Pata y, digamos, suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencia, por así decir. Ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos, creo que es este, la etiqueta que va a salir ahora. Usted le va a dar clic, va a caer directamente en La Quinta Pata, va a aprovechar y se va a suscribir a La Quinta Pata. Nuevo proyecto con Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo y Mario Herrera. La Quinta Pata es el nuevo proyecto de esta, digamos, de esta centrífuga de contenidos emergentes que es Resorte Media. Te recuerdo, por cierto, que tú también puedes, pues, contactarnos al 829-741-3061 para disponer de, no solo este espacio que está aquí detrás, sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales, empresariales o en grupo. 829-741-3061. Tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo-beneficio se trata. Los resultados de decir lo que usted no debe y escuchar lo que no quiere, sobre todo por parte de la persona menos adecuada. Porque si al menos la respuesta hubiese llegado de Leónel Fernández, perfecto, pero no. Llegó de uno de sus acólitos, llegó de una persona cercana a él, me refiero al Bautas Rojas, que fue ministro de Salud Pública en los gobiernos de Leónel Fernández, diciéndole al presidente lo mismo que decíamos aquí. ¿Cómo usted va a decir que las protestas se vayan a hacerlas a New York porque en New York la comida está más cara que aquí? Cuando el dominicano está protestando, ¿dónde come? Es aquí. Y si le hubiese respondido Leónel, bueno, pero le respondió el Bauta. El Bauta se cogió la demanda y de inmediato le baja un poco el nivel a la respuesta del presidente. No por el Bauta en sí, sino por el tema de la jerarquía. Por eso dije, si le hubiese respondido Leónel, ok, le respondió un expresidente a un presidente. Pero en este caso le está respondiendo un cercano de un expresidente al presidente. No es lo mismo. No es lo mismo. Y en todo caso, Luis Abinader se equivocó de respuesta cuando le preguntaron sobre las marchas o las protestas que ya hizo, de hecho, la fuerza del pueblo. Esas fílmicas ahí donde se ve mucha gente, habría que ver habría que ver a cuántas personas la fuerza del pueblo tiene la capacidad de arrastrar el día de las votaciones. Habría que ver qué tanto puede resistir de aquí a allá la figura de Leónel Fernández porque él tiene la misma debilidad que tiene Danilo Medina o la que le pisen. Pero Danilo tiene la ventaja en su contra, si cabe la expresión, de que está más fresco. De que está más fresco el asunto con él y con sus funcionarios y que él no ha sabido dar la cara. Por lo que dije en una ocasión, Danilo tiene que ir a la procuraduría. Danilo tiene que ir al despacho de Miriam y decirle dígale a Jenny y Wilson que yo estoy aquí. Que vengan y hagan conmigo lo que ellos quieran. Pero Wilson Camacho y Jenny Berenice se han quedado esperando por eso. Danilo Medina no ha hecho lo que hizo en su momento Leónel. Ir a la procuraduría y ponerse a disposición de la justicia. Créanme que eso le hubiese quebrado el esquema a los gemelos fantásticos y que no hubiesen sabido cómo responder. Pero en este caso Leónel dice que que los precios de la canasta básica están súper caros. Aunque Leónel sabe también en su fuente interno que eso es un tema que no necesariamente tiene que ver con el presidente ni con él ni con el que estaba. Pero eso no importa. porque en ese modelo de política lo que interesa es cómo enganchar a las masas. Y la masa se engancha fácil y rápido con el tema de la comida. En todo caso nunca debió decir el presidente Luis Abinader que tenían que irse a protestar para Nueva York porque allí la comida estaba más cara. sale el bauta a responderle le da la respuesta acertada le recuerda al presidente que las amas de casa comen aquí en República Dominicana y que aquí es que ellas pagan. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24-7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en chiroc el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829-741-3061 829-741-3061 pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para ameblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829-741-3061 repito 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces